Bueno amigos la última ronda también fue muy interesante ya que en esta partida Caruana responde de la misma manera que Anand hizo en la ronda 6 en donde Kasparov le respondió a Anand con caballo de 7 así que esta vez decidió bloquear con el alfil no vaya a ser que Caruana trajera algo preparado y tras alfil por y dama por se llegó a una estructura tipo Maroxi que es digamos muy sólido. De hecho las blancas en esta posición es más común que los alfiles blancos aparezcan uno en d2 y el otro en d7 tras enroque y a6 aquí vienen las blancas tratando de ganar casillas amenazando caballo b6 y Cari respondió con torre b8 tras caballo por y dama por ahora si el caballo fue a b6 por lo que hay que quitar ese caballo de esa casilla es muy dominante caballo d7 entonces tras caballo por y dama por Las blancas defienden el peón en b2 y tras b5 cuando las negras hacen este tipo de jugada ya uno puede decir que la partida está igualada pero es una igualdad dinámica no es algo que digamos la posición sea de inmediato para tabla sino que hay mucho juego pero ambos tienen sus opciones. Tras c5 dama a7 por parte de Garry muy interesante no colocando la dama en una diagonal aprovechándose de que ese alfil está indefenso. Tras torre c1 y peón por el fil por Garry respondió con dama c7. Ustedes pueden pensar que es rara esta jugada colocándose en una clavada pero también la idea es mantener la vista en esta diagonal sobre todo tal vez en esta casilla. Tras f4 torre fd8 dama e1 aquí viene lo interesante Garry hace torre d3 por qué no hacerla es una excelente posición para la torre y así también está mirando la tercera fila. Pero Caruana con esta jugada e5 ha dejado ahora al alfil en g7 pasivo y tras dama d7 evitando debilitar la estructura de las negras cuando las blancas juegan de manera tranquila h3. Caruana sabe que está en una posición en donde él no tiene debilidades de hecho son las blancas quienes amenazan ideas con estos peones. Tras dama e6 torre d2 y cuando se cambian noten que las negras no pueden capturar este peón porque las blancas capturarían este otro y este vale mucho más. Así que Kasparov intenta activar este alfil y realiza la jugada f6 tratando de que ese alfil tenga más visión. Y tras peón por Garry decidió capturar con el alfil. Se puede también capturar con el peón pero tal vez a Garry no le gustó eso porque la séptima fila se está abriendo y estamos en una partida blitz. No es muy cómodo para jugar con las piezas negras. Así que luego de alfil por peón las blancas hacen b4. Frenan esta estructura de peones por lo que ahora este peón es una debilidad. Tras torre 8 y torre f1 todavía las blancas siguen teniendo ideas peligrosas. Vamos a ver cómo Garry se enfrenta a esta posición. Rey f7. En sí lo que Garry está tratando de hacer es simplemente evitar cualquier contrajuego de las blancas. Tras torre f3 y h5 se está evitando un posible g4 para luego romper. No lo sé porque es un riesgo también para blancas abrir su posición. Tras a3 por parte de las blancas y dama c4. Ahora Carona juega dama d7 y está amenazando ya f5. De hecho es difícil para las negras sugerir una jugada en esta posición. Así que Garry intenta buscar contrajuego y realiza a5. Y ahora Carona juega f5. Tratando de abrir la posición del rey negro por lo que las negras están forzadas a cerrar con g5. Y este es el momento crítico de la partida amigos. Porque aquí Carona se da cuenta que va a llegar a un final favorable con esta jugada dama e6 jaque. Y la mejor jugada que tienen las negras es mover el rey. Ya que si las blancas cambian de dama entonces este también se convierte en un peligroso peón. Pero lo que hizo Garry en apuros de tiempo es cambiar las damas. Y luego de rey por peón por hacer Caruana. Y ahora este peón es muy peligroso por lo que esta torre tiene que venir a una posición pasiva. Pasiva y tras alfil b6 este final es con ventaja para las blancas. Luego de rey d5 Caruana tiene esta fuerte jugada torre f5. Muy buena porque no solamente se va a perder este peón sino que también está evitando este avance. Así que luego de rey c4 y torre c5 bueno se pierde el peón b. Y ahora noten esta posición. Esta torre está muy activa, este rey está cortado. Son las blancas quienes tienen aquí todas las de ganar. Y las negras están muy difíciles para defender. Tras rey f2 y rey a4 Caruana jugó torre f5. Nuevamente evitando e5. Y tras rey b3, rey e3, rey c4, rey e4. Las blancas controlan todo. De aquí ya Garry con pocos segundos en el reloj intenta buscar contrajuego con g4. Pero luego de torre por, peón por y peón por. Ahora es este peón quien decide la partida. Aquí lo que hace Garry es mover el alfil. Pero a decir verdad no tiene ninguna jugada útil en esta posición. Tras h5, alfil d6, h6. Ese peón es imparable. Y aquí Garry decidió abandonar. Ha sido una buena partida de Caruana que pudo tomar revancha de lo que ocurrió el año pasado. En donde Garry le dio una tremenda paliza. Así que si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Y nos estamos viendo en otros próximos videos amigos. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!